Me encuentro con Yubitza Panés, ella es asesora pedagógica de Kidis House y con ella vamos a hablar de la importancia de la estimulación sensorial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yubitza? Muy bien, Antonia. Muchas gracias. ¿Por qué no empezamos explicándoles a las mamis qué es la estimulación sensorial? Bueno, a ver, la estimulación sensorial vamos a decir que es una especie de entrenamiento de los sentidos para ayudar a que pueda captar mejor el niño aquellos estímulos que recibe del entorno, ya sea visuales, auditivos, tactiles, olfativos, gustativos y también motores, también aparte de las sensaciones motrices que puede tener. ¿Y por qué es importante desarrollarla? Bueno, cuando desarrollamos esas habilidades a nivel sensorial vamos a ayudar a que desarrolle diferentes aspectos justamente de su desarrollo, que es por ejemplo la parte intelectual, vamos a propiciar a que el niño tenga mayor exploración, manipulación de los objetos y eso va a ayudar a que tenga mejor concentración, mejor atención porque su visa se va a desarrollar, la audición también. Tenemos también a nivel emocional que el niño va a tener un mejor manejo de sus emociones también, porque al poder percibir las cosas él va a saber cuándo de repente tocar de una manera, percibir las cosas diferente y eso va a ayudar a que tenga un mejor humor, ¿no? Y a nivel físico, motor, vamos a ver que también vamos a desarrollar la parte en la que el niño va a tener un mejor, su sistema nervioso se va a madurar más rápido, ¿no? Y eso va a ayudar a que tenga una mejor tonificación, por lo tanto una mejor coordinación. ¿Y cómo podemos hacer las mamis? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros bebés a desarrollarla? Bueno, tenemos aquí, contamos con varios materiales que vamos a ir conociendo y básicamente vamos a ver, digamos, por aspectos, ¿no? Voy a un poco fijarme más a los niños entre 0 a 3 años, porque si bien podemos comenzar a estimular desde el momento de la gestación, más o menos 5 meses, en los que ya se desarrolla la audición, ya comienzan a abrir sus ojitos y comienzan a percibir luz, pero va a ser mucho más enriquecedor cuando ya nace, ¿no? Entonces, entre estos 0 a 3 años es la que nos vamos a enfocar un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuento vamos a aprovechar la parte auditiva, la parte visual para poder estimularla, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, las imágenes, pero también tenemos música. Entonces, conforme vamos observando las imágenes, vamos contándole, vamos narrándole un poco, son pequeños textos que le podemos ir diciendo o acompañándolo con la música. Aquí también trabajamos con la piscina, la parte un poco más entre movimiento, también tactil, que el niño comienza a tocar, ¿no? El sentir movimiento de lanzar, observar como los colores, ¿no? Todo esto es muy enriquecedor porque el niño se mueve, toca, observa, escucha cuando las pelotas golpean, ¿no? Todos los sentidos a la vez, ¿no? Entonces, es muy, muy rico eso de la piscina para el niño, ¿no? En el gimnasio también vamos a ver que trabajamos la parte visual, el niño va a fijar su mirada porque tiene un espejo, ¿no? Tiene los objetos que suenan, la parte auditiva y observa movimiento también. Entonces, el niño va a tratar de alcanzar y observar mucho, ¿no? La parte visual. Con los sísimos también vamos a trabajar la parte táctil porque vamos a ver que hay diferentes texturas. Mira, ese de aquí es diferente a esa textura que es mucho más suave, ¿no? Entonces, el niño va percibiendo en cada uno de los títeres una textura diferente, una forma, colores, ¿no? Entonces, todo esto le va a ayudar a que el niño también perciba esas sensaciones. En la parte auditiva tenemos toda una gama de instrumentos musicales que también le va a ayudar, ¿no? En la parte visual porque hay colores, el sonido, el tocar, la sensación de movimiento al sacudir, ¿no? Al golpear, todo esto le va a ayudar al niño a que pueda desarrollar también sus sentidos, una parte sensorial, ¿no? De todo su cuerpo. Bueno, y finalmente tenemos los pisos, ¿no? En las cuales también vamos a ver las texturas un poco, como podrás ver por un lado, es así boleadito, ¿no? Con redonditos, les va a ayudar al momento que el niño comienza a gatear, percibe con las manitos, con las rodillas, con los pies, ¿no? Y por el otro lado tenemos que es una textura un poquito más llana, ¿no? Que solamente tiene pequeños diseños, en las cuales ya no es necesario para un niño que gatea, más para un niño que camina, entonces está percibiendo texturas a través del pie, ¿no? Y ya es una sensación, digamos, lo más similar al piso, digamos, pero... Así es, ajá. De todas maneras, porque siempre el niño entrecamina, se golpea, no se cae, entonces, amortiva. ¡Qué mareadilla, Yuvitza! Bueno, nos has mostrado una infinidad de posibilidades, de juegos, de juguetes, de accesorios que podemos utilizar las mamis en casa para poder ayudar a nuestros bebés a desarrollar la estimulación sensorial. ¿Qué te parece entonces, Yuvitza, si le das la dirección a las mamis para que puedan venir aquí a Kidis House? Claro que sí, le invitamos a todas las mamis para que vengan a nuestras tiendas de Surco, de San Miguel, de Tienda Victoria, para que puedan ver todos los productos que tenemos para justamente estimular la parte sensorial en sus niños. También pueden ingresar a nuestra página web o llamarnos a nuestra central telefónica. Perfecto. Muchas gracias, Yuvitza. Bueno, ya saben, mamis, dónde encontrar a Kidis House.